A veces la ciudad me parece siniestra Desde cualquier rincón nos ha vigilado cualquier rincón nos ha vigilado en la historia Y hay una multitud sepultada en la niebla La luz de un reflector rompe la oscuridad Por relación con control Cuatro de datos, precaución Numeración, control Dueña de plástico, confusión Este mundo es un campo de contentación Pero piensa que es posible la evasión Los edificios son panacones inmensos Con un paisaje gris de la broma sin fin Y en un astucia de traficantes de miedo Estas personas han intentado Y en un bookstore Era un recono En un monasterio Un criterio Este mundo es un campo de contentación, pero piensa que es posible la evasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.